En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación. Contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. ¿Cuánto hace que no te graduas la vista? ¿Meses? ¿Años? ¿Lustros? Este es tu momento. Ven a las rebajas de multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine, gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo lo encontrarás en las rebajas de multiópticas. Multiópticas. El Collado 31. Soria. Recuperaciones de Miguel. Empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. La experiencia, la innovación, el trabajo profesional y un trato personalizado definen a Pinturas y Decoración Juan Carlos García. Además, contamos con lo último en pinturas, efectos óxidos, sedas, microcemento, murales decorativos, figuras geométricas y todo lo que puedas imaginar. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar? Pinturas y Decoración Juan Carlos García tiene la solución. Pinturas y Decoración Juan Carlos García. Pinturas y Decoración Juan Carlos García. ¿Quieres cambiar de imagen? Elegir ese color que mejor te sienta, peinarte para una ocasión especial o para sentirte bien cada día, ponte en manos de profesionales. En Peluquería New Look te asesoramos para que luzcas mejor que nunca sin perder tu propio estilo. Siempre con los mejores productos. Peluquería New Look, luz y estilo en tu cabello. Ven y visita nuestro salón en Calle Almazán 9, Soria. Teléfono en 975-232-626. ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en el día 2 de febrero, día muy importante para la localidad de Cabrejas del Pinar porque se encuentra de fiesta de las fiestas de las Candelas. Hoy se celebra el rito de los capitanes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno, yo creo que el día hoy está bastante bueno A ver si nos deja y no llueve Y podemos ir a terminar ya la fiesta hoy Esperemos que sea así Alcalde, muchas gracias Nada, a vosotros, gracias Viaje, manicura, solarium Ven y conócenos Y disposición Gracias por ver el video 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 También acompañado de Fernando Uno de los capitanes Fernando, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, un día también muy especial hoy Sí, hoy es el día con más protagonismo Para leer la bandera, sí Bueno, cuéntame ¿Cómo te has visto también en ese momento? Bueno, al principio Siempre hay unos pocos nervios Pero bueno, al final se ha pasado bien Ha estado divertido Ha salido como queríamos Ha ido mucha gente Se ha respondido bastante bien Y la subasta ha salido muy bien Así que el día pues ya Acabas de celebrar Y a divertirnos con los capitanes Hay una cosa que te quería preguntar Fernando No sé qué es mejor Si que haga un poco de viento O que no haga nada Para poderlo ondear Depende a ratos No, digo que me ha respetado bastante A la hora de ondear la bandera Pero durante el paseo Sí que es verdad Que me ha dado un poco la lata el aire Pero bueno Por lo menos en el momento de la Virgen Ha estado bien Y me ha respetado bastante Tampoco la lata Pero claro Imagino que también a Carlos Uno de los concejales Que lleva el pendón grande Tiene que ser un poco más complicado No te quiero ni contar Y eso sí que no sé Si me atrevo a cogerlo mucho Bueno, también uno de los capitanes Los dos Pero bueno En el caso de Fernando También ha subastado También por uno de los rollos Claro, claro Hay que colaborar en todo Ya que ya los hemos puesto nosotros Pero bueno, así también Hay que meter dinero Que todo es para el pueblo ¿Tenías pensado cuál? No, es que saliera Yo quería pelearme un poco Con uno que tenemos Somos amigos Y luego si tenemos Un poquito de rencilla Digo, venga Pues a ver Para que pague el más Pero bueno Por lo demás, bien El que más ha pegado Ha sido el otro capitán Sí, pero es así Se iba por el otro Ha estado bien Bueno, pues cerramos también Unas fiestas Que imagino que han sido De 10 para vosotros Sí, oye No nos podemos quejar Bueno Un recuerdo para una capitana Que ha estado un poquito Más flojita Que por lo menos Ha hecho todo lo posible Por estar con nosotros Y se le agradece mucho a Isabel Pues muchas gracias Por estar con nosotros Y bueno Que termineis muy bien las fiestas Gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 José Luis, buenos días Buenos días Bueno, vecino de Cabrejas Sí Y además uno de los habituales Que suele pujar también por los rollos Suelo, todos los años ¿Desde qué año empezaste a pujar? ¡Buf! ¿Primera vez? ¿Te acuerdas ya? Casi no me acuerdo Bastantes años Bastantes años llevamos Oye, te quería preguntar yo Que me queda una duda Siempre todos los años Más o menos ¿Con cuánto dinero viene uno Para pujar por los rollos? Todos los años Todos los años No sé Pero por ejemplo Este rollo ha costado Otros costan 110 Se ha podido valorar Hasta 500 euros Una rolla Con dinero no se mira Se mira más Porque es una donación Para la Virgen Una donación muy importante Claro Entonces no se mira Y no se mira Porque según se va Subastando Según vamos subiendo O se van entrando más Porque hay gente Fíjate Igual habrá 100 o 200 rollos dentro Entonces para todo el mundo Hay piques Pero imagino que había más antes Sí Sí, siempre hay piques Siempre hay Hay alguna gente Depende de quien haya hecho Los rollos También los quiere quedar Muchas veces Entonces pujan Por quedarse con el mejor rollo O el que más les guste Piques habituales también Aquí en Cabrejas Porque también Cuando se celebra La Virgen de la Blanca También tenemos bastantes piques Por haber quien lleva a la Virgen Claro Exactamente Bueno piques son también Tradiciones que hay Entonces la gente Normalmente no es porque pique Sino porque le gusta la tradición Le gusta su Virgen Y suben las andas Que se llaman Suben por cada Por quien llevarlas Te quería preguntar también José Luis ¿Qué tiempo más diferente El que teníamos el año pasado O el de este año? Lo creo El año pasado había una nevada contundente Y este año Pues fíjate Estamos casi a 15 grados de temperatura Que es la leche esto Que no se pudo ir ni a Santana El año pasado Exactamente No se pudo ir a Santana Porque se celebró todo aquí en la iglesia ¿Cómo lo habéis vivido también este año? Bien, igual Igual que todos los años Todos los años he vivido con mucha alegría Y con mucha devoción a la Virgen Por último ¿Con quién lo compartimos? Con toda la familia Esto es con toda la familia Imagino que habrá más de uno Que también empuje dentro de la familia Sí, sí, sí Vale Las cuñadas Mi mujer Todos Pues que os aproveche Y muchas gracias por atendernos De nada De nada Vosotros Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video